Bueno, como el trofeo de la FIFA llegó a Miami, la fiebre mundialista se apoderó de todo nuestro equipo al rojo vivo, así que quisimos medir fuerzas en el campo de fútbol para ver quién se lleva a esa tan preciada copa. Mi papel fue muy especial porque fui el árbitro. Es un encuentro solo para profesionales del balompié. Aquí está Kike Usales, con todo lo que aconteció en el campo de fútbol. Tremendo papel la referí, Mari. ¡Qué miedo! Pero bueno, nos dividimos en dos equipos, al mío le fue mejor que al otro, y les cuento que hubo más de un lesionado. ¿Cómo así? Vamos a verlo. Todo comenzó temprano en la mañana. Cada uno de los jugadores estábamos mentalizados a ganar. Azucena hacía ejercicios de precalentamiento de un modo muy particular. Chessy parecía que la tenía muy clara. Yo practiqué una de mis mejores estrategias de juego. Y todo el equipo estaban haciendo ejercicios de estiramiento. ¡Listos para el gran encuentro! Hora de ajustarse los cordones de los botines para dar inicio al juego y ver de qué estábamos hechos. Aquí entran los equipos. El equipo de los Lobos Negros de Coyoacán, encabezado por Rondan Figueroa, capitán del equipo. Delantera, Nicole Suárez. Defensora, Alex Aspe. El equipo de los Colibríes Azules de Tijuana. Jessica Carrillo, capitán del equipo. Delantera, Azucena Cierco. Defensor, quien les habla, Kiki Usales. Bueno, intentando hacer lo mejor posible. Capitán. Y María Celeste, convertida en toda una referí de lujo, determina quién abrirá el juego. Pero la seriedad no se pudo mantener. Así que lo intentaron de nuevo. Y de nuevo. Y comienza el juego. Y quién mejor que Nelson Daboy, el jovencito que sobrevivió la masacre de la escuela de Florida y que sueña con convertirse en analista deportivo. Los azules están corriendo como un nene chiquito. Rondan Figueroa tratando de mejorar su talento ahora. El juego se puso tan tenso que Alex cometió una falta. Y mereció tarjeta amarilla. No, en realidad terminó siendo roja. Bueno, María Celeste está haciendo un trabajo brutal como referí. Definitivamente fue un encuentro de titanes. Pero titanes de patadas en los tobillos. Azucena terminó aplastada por rondas. Por lo que el árbitro declaró tiro libre para los colibríes azules de Tijuana. Y aquí era mi turno de demostrar mis dotes de jugador argentino. A los 30 minutos de juego metí el primer gol. Y por supuesto no faltó el clásico bailecito de festejo. Aquí la repetición. Tremendo golazo. Que en realidad fue el único. El encuentro terminó uno a cero. Y ya estábamos listos para recibir el gran trofeo. Tan y tan humilde Kiki Usales puso el gol tres veces en cámara lenta. Pero bueno, realmente nadie del programa se puede ganar el trofeo por razones obvias. Así que lo siento mucho, chicos. El trofeo, como dijo Jesse hace un rato, solamente lo pueden tocar y ganar verdaderos jugadores de fútbol profesional. Completamente descuadrada, la cara la tiene un poco con el seño fruncido. Ella está como que aquí no pasa nada, la reina soy yo, si no te gustó, te lo tomas.